bendito y alabado sea tu nombre en esta hora señor en esta hora una profética hora de la tarde bendito sea tu gloria bendita sea tu presencia siempre en esta hora en esta hora señor se abren los cielos se abren los cielos se abren los cielos en esta hora se abren los cielos se abren los cielos santo mi alma te alaba espíritu de dios espíritu de dios ven de los cuatro bien de los cuatro puntos cardinales señor y sopla de tu espíritu sopla 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 de tu fortaleza sopla señor del gozo sopla de tu paz sopla señor de tus respuestas sopla señor en esta hora de tu gran misericordia sopla en esta hora señor para levantar al caído para levantar señor al que está en la oscuridad para levantar señor al que está ahora encadenado bendito sea tu presencia en esta hora de la tarde gracias señor declaramos tu viento fresco tu viento fresco señor soplando sobre cada cabeza en esta hora llamamos del norte del sur del este y del oeste llamamos tu presencia señor llamamos a los guerreros las guerreras que están conectados en esta hora de la tarde profética declaramos que tú soplas que tú soplas y te llevas toda preocupación y tú te llevas todo desánimo que tú te llevas Señor toda angustia que tú te llevas Señor todo dolor todo dolor que está causando que tú no te levantes declaramos en esta hora declaramos en esta hora que el Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios levanta a esa mujer Dios mío Señor que tú levantas a esa mujer y tú levantas a otras dos mujeres más para que sea como en aquel tiempo en el tiempo de Moisés cuando Josué fue a pelear la batalla y Moisés alzaba sus brazos pero cuando ya estaba cansado y decía no puedo más Josué perdía la batalla vinieron refuerzos vinieron refuerzos de estos dos hombres para levantar los brazos de Moisés para que levantados los brazos de esa manera se ganaba la batalla bendito sea tu nombre del Señor en esta hora declaramos declaramos que mujeres y hombres se ayudan en este momento en todas las naciones que hay hombres y mujeres que se levantan para levantar los brazos del caído para levantar los brazos que están sin fuerzas para levantar los ánimos para levantar la fe la emuna la confianza en el Señor en esta hora el Señor me muestra muchas personas con los brazos abajo con los brazos abajo sin fuerzas por eso yo declaro en esta hora que son levantados que son levantados algo como acto profético levanta tus brazos donde tú estás levanta tus brazos donde tú estás levanta levanta tus manos y di Señor gracias por los refuerzos que trajiste en esta hora gracias por los refuerzos que trajiste en esta hora a través de esta transmisión invito sea tu nombre gracias por los refuerzos que trajiste Señor para levantarme Señor y tomar el lugar que tú me has dado y tomar el lugar Señor esa asignación ese puesto que tú me has dado Señor que no debo descuidar gracias Señor por los intercesores por las intercesoras que están en diferentes naciones escuchando esta transmisión en el día de hoy y que están declarando que están declarando fortaleza que están declarando ánimo que están declarando esa palabra que tú Señor le dijiste a Dios hoy esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente que así como estuve con Moisés así yo estaré contigo esfuérzate y sé valiente te dice en esta hora profética el Señor a través de esta oración bendito sea tu gloria Señor bendito sea tu gloria Señor declaramos declaramos que estos brazos levantados estas manos levantadas Señor simbolizan la victoria en esta batalla simbolizan la victoria en esta batalla Señor levantamos en esta hora el shofar levantamos en esta hora el shofar si tú tienes un shofar en tu casa si tienes una trompeta si tienes una bandereta tócala en esta hora tócala en esta hora hazlo como acto profético y en obediencia en obediencia aunque tú digas para qué es esto por qué me mandan a hacer esto en esta hora obediencia el Señor demanda de ti obediencia 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 en esta hora en esta hora profética sabes que estos son instrumentos proféticos lo que es en la bandereta el pandero el shofar la trompeta el simbol los tambores y es bíblico y es bíblico porque el salmo en los salmos se dicen que alaben al Señor con panderos con símbolos entonces profético que tú en esta hora el instrumento que tengas pero tú dirás pero yo no tengo ni pandero yo no tengo ni una trompeta yo no tengo ahorita nada yo no tengo ahorita un shofar yo no tengo ahorita ni siquiera un platillo nada bueno tú sabes cuál es tu instrumento de poder en esta hora tus manos y tus pies danza danza en esta hora danza danza en esta hora yo también voy a danzar yo también lo voy a hacer en esta hora voy a estar danzando en esta hora y voy a estar haciendo movimientos en esta hora porque sabes que sabes lo que me muestra el Señor en esta hora en esta hora de la tarde en esta hora profética en esta hora poderosa salgo que me muestra en esta hora que cuando tú te levantas que cuando tú comienzas aleluya aleluya que cuando tú comienzas a danzar cuando tú comienzas a caminar de un lado a otro como yo estoy haciendo en esta hora ay mi alma lo naba tú sabes lo que pasa el enemigo comienza a decir pero que es lo que le está pasando a este hombre que lo que está pasando a esta mujer porque está caminando de una forma tan extraña porque están danzando de una forma tan extraña creo que está pasando eso es lo que está pasando en esta hora levántate por favor levántate levántate hazlo en acto de obediencia hazlo como acto de obediencia no soy yo el Señor a través de mí a través de esta transmisión en el día de hoy entrará en ti un gozo entrará en ti una alegría de repente que tú dices bueno pero si yo estaba llorando hace rato si yo pasé toda la noche preocupada si yo pasé toda la noche pendiente al problema y yo incluso no puedo ni dormir pero tú dices bueno pero de dónde sale este gozo y de dónde sale esta gana de reírme y de dónde sale yo sé yo estoy en este momento declarando que lo que yo estoy sintiendo en este momento tú lo sientes ahora tú lo sientes ahora siente la presencia del Señor siente ese aire fresco del Señor en esta hora siéntelo siente lo siente ese aire fresco del Señor en esta hora cada vez que caminas cada vez que caminas cada vez que caminas ay 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 bendito bendito sea tu nombre Señor bendito sea tu nombre camina camina ah pero es que yo estoy en mi trabajo camina sal de la oficina sal del lugar de ahí un momentico y camina ah pero es que yo estoy en la casa y estoy ocupada no importa de ahí lo que estás haciendo y entonces tú comienzas a caminar un ratico ah pero es que me están viendo entonces y si estás sola pues hazlo hazlo como yo estoy haciendo en esta hora yo estoy danzando yo estoy danzando estoy danzando y el enemigo está diciendo ya va que le pasa a ese grupo de hombres y mujeres que están caminando que le pasa a ese grupo de hombres y mujeres que están haciendo movimientos extraños mira tú dirás pero qué tipo de oraciones es esta tú dirás ahorita pero qué tipo de oración es la que están haciendo yo no entiendo nada cómo es eso que se ponen a caminar y de una forma que están orando eso no está en mi en mi en mi prototipo eso no está en mi en mi protocolo es decir eso no no está en mis manuales pero sabes que el señor dijo que él nos enseñará cosas a través de su espíritu cosas que no entendían ellos antes ahora las van a entender los que no entendieron muchos discípulos mucha gente en tiempos antiguos lo van a entender hoy tú lo estás entendiendo hoy tú lo estás entendiendo hoy estás entendiendo que el señor te está mandando a que te levantes a que camines entonces el enemigo comienza allá un momentico están peligrosos esos hombres y esas mujeres porque ellos están caminando si yo anoche los tuve oprimidos si yo anoche las tuve oprimidas ayer tuvieron un problema demasiado grave y yo les infiltré miedo les infiltré angustia les infiltré temor desconfianza yo estuve toda la noche trabajando dice el enemigo en esa hora y yo estuve haciendo entonces el enemigo le pregunta el otro pero yo también hice lo mismo incluso yo le estuve atando los brazos yo estuve atando los brazos de ese hombre y de esa mujer como es eso que ahora se desatan y entonces levantan sus manos y van de aquí y van de allá y vienen y van yo estoy haciendo un relato de lo que el señor me está mostrando en esta hora yo te estoy haciendo un relato de lo que el señor me está mostrando exactamente en esta hora cierra tus ojos para que tú puedas visualizar lo que yo estoy visualizando en el día de hoy en esta hora profética entonces el enemigo comienza a llamar refuerzo vengan ustedes refuerzo yo no puedo más yo pasé toda la noche yo pasé toda la noche infiltrando miedo a esta gente infiltrando una tristeza esa gente pasaron llorando toda la noche cómo es posible que ahora se levantan cómo es posible que ahora se levanten y entonces están comenzando a hacer lo que no lo que yo no les mandé hacer están haciendo todo lo contado lo que yo les mandé hacer entonces mandan a buscar sus refuerzos ay santo esto es como una película que me están pasando y mandan a buscar sus refuerzos y entonces dicen nosotros ah pero pero este yo en mis planes yo tenía que esta mujer iba a estar destrozada este hombre iba a estar destrozado estos hijos estos nietos iban a estar destrozados en el día de hoy mira cómo caminan ahí y entonces ellos comienzan a sentir miedo el miedo que ellos te hicieron sentir en la noche el miedo la angustia el temor el terror la angustia el insomnio que te hicieron pasar toda la noche ellos lo están sintiendo en esta hora ellos lo están sintiendo en esta hora ellos los están sintiendo en esta hora bendito sea el nombre de Dios y entonces entonces tú comienzas sigue danzando sigue caminando como yo lo estoy haciendo en esta hora profética yo estoy en obediencia al Señor lo creas tú o no lo creas yo solamente sigo las instrucciones de Dios yo solamente sigo lo que Él me está diciendo en esta hora ah que te están mirando bueno no importa disimula disimula que estás caminando disimula que estás caminando y que tú vienes de allá que tú vienes de acá disimula Dios mío yo solamente me estoy guiando por el Señor yo tenía en mis planes otras cosas yo tenía incluso en mis apuntes otras cosas que el Señor me había dicho pero el Señor dice no, no, no no quiero que hagas eso yo quiero que hagas esto porque yo te estoy mostrando en el mundo superior algo que está sucediendo en esta hora real en esta hora real lo que tú planificaste fue para otro día fue para otro momento pero en el momento de esta hora yo te estoy diciendo a ti que le diga a mis siervos y a mis siervas caminen caminen y danse levanten sus manos levanten sus manos levanten sus manos eso es lo que yo mando a hacer en esta hora levanta tus manos mira nada más obedece te dice el Señor obedece en esta hora profética levanta tus manos levanta tus manos imagínate que tú no dejes no levantes en esta hora tus manos no levanten tus manos y resulta que ese movimiento que tú ibas a hacer de levantar las manos era lo que venía era la victoria que venía en ese momento tú te imaginas tú te imaginas que por tú tener incredulidad o por tú decir que estupidez en esta hora porque tú eres tú tienes los pensamientos libres tú tienes libre en tus pensamientos tú puedes pensar cualquier cosa no me apagues la transmisión no me apagues la transmisión no es lo que era te estoy diciendo Dios mío santo no es lo que era no es lo que era no escuches al enemigo en esta hora escucha la transmisión que te estoy haciendo en esta hora en esta hora este llamado camina mira muchas veces cuando tú estás caminando cuando tú estás de un lado a otro cuando tú estás danzando de un lado a otro tú estás haciendo actos proféticos tú estás formando palabras letras incluso letras hebreas en el mundo espiritual y esas letras hebreas tienen códigos ay mi alma alaba al Dios Todopoderoso entonces yo te digo en esta hora que lo que tú estás haciendo son códigos en el mundo espiritual son códigos escuchas estrategias que te está dando el Señor en esta hora son estrategias que te está dando el Señor en esta hora hazla en obediencia en obediencia yo no quiero ahorita que tú comiences ay Señor ayúdame mira que tuve toda la noche llorando mira que tuve toda la noche tú sabes pensando señores esto y lo otro y aquello y lo demás no 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 el Señor te está mandando a caminar en esta hora pues el Señor te está mandando a danzar en esta hora pero es que yo estoy en un autobús bueno levántate ay pero es que yo estoy en agua levántate ay pero es que yo estoy ahorita que se yo en un lugar donde donde amérito estar sentada levanta tus manos levanta tus manos pero algo haz algo acción en esta hora lo que el Señor te está diciendo en esta hora accionalo 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 accionale al Señor ay Dios mío Señor gracias gracias Señor porque mira cuando tú vas de allá para acá cuando tú vas de allá para acá el Señor aunque tú digas pero por ejemplo yo estoy haciendo un círculo pero en el mundo espiritual el Señor está formando los códigos los códigos que están haciendo que nuestros enemigos se confundan ay aleluya ay yo estoy formando unos códigos aquí unos códigos que me están diciendo que hagan unos códigos que me están diciendo que hagan yo solamente estoy obedeciendo más nada estoy haciendo yo obedeciendo en esta transmisión el Señor me dijo déjate guiar por mí y no importa si no te creen en ese momento no importa si dicen mira esta persona hizo eso y no fue no fue eficaz tú crees que no es eficaz pero es eficaz mira esto que se está haciendo es igual que hacer cuando uno dice que la palabra de Dios es como como una espada de doble filo que penetra entonces el Señor está formando letras códigos especiales códigos espirituales en tu entorno dependiendo de lo que tú estás haciendo en esta hora dependiendo de tu obediencia el Señor está formando códigos que le está diciendo al enemigo tú sabes que yo estoy formando una atmósfera en ellos en ellas donde tú no puedes entrar tú puedes lanzar y puedes lanzar pero sabes que yo en esta hora estoy formando unas murallas alrededor de ellas santos murallas impenetrables murallas indestructibles que a los dardos que tú lances que las bombas que tú lances eso no va a penetrar porque es como una cúpula que ¡santo! es como una cúpula de hierro es como la cúpula que tiene el pueblo de Israel es una cúpula que tiene el pueblo de Israel una cúpula de hierro quizás está invisible tú no ves nada pero tú estás viendo todo igual en lo físico cierra tus ojos te estoy diciendo en esta hora déjate llevar lo que te está dando el Señor en esta hora es demasiado importante es demasiado importante ah pero es que yo no siento nada Dios no te está diciendo que tú sientas nada en este momento Dios te está mandando es que obedezcas en este momento punto ay santo mi alma te alaba Señor lo que yo estoy sintiendo en esta hora es demasiado poderoso es un fuego es un fuego yo te infiltro esta hora este fuego yo declaro que este fuego que yo estoy sintiendo en esta hora tú lo sientes este fuego de la presencia de Dios este fuego como nunca antes yo te lo estoy infiltrando en esa hora este fuego este fuego este fuego llénate de fuego llénate de fuego llénate de fuego llénate del fuego llénate del fuego del Espíritu de Dios llénate de su soplo santo mi alma te alaba jamás me imaginé que en plena transmisión el Señor me pusiera a hacer esto pero santo mira como te digo el Señor mandaba hacer muchas acciones muchos actos proféticos en el antiguo y los que estaban presentes decían que están haciendo que están haciendo yo no entiendo que están haciendo pero estos siervos y estas siervas lo hacían lo hacían y daba un resultado contundente daba un resultado tajante como el resultado que está dando hoy en el mundo espiritual vengan la noticia que te den en esta hora el Señor el Señor formó códigos a través de tus pies danzando a través de tus manos revoloteando a través de tus pies cuando estás caminando y danzando que tú estás moviendo para acá y para allá el Señor está moviendo el Señor está Él es el arquitecto Él es el arquitecto Él es el dibujante Él es el pintor de los pintores Él está ay santo mi alma te alaba ay santo mi alma te alaba en esta hora Él está pintando Él está pintando tu victoria Él está pintando tu victoria en esta hora Él está pintando tu victoria santo santo gracias Señor por ayudarme en esta transmisión gracias por ayudar a los que escucharon esta transmisión y a los que escucharán esta transmisión que lo harán como acto de fe y como siempre digo cada vez que las personas escuchen cada transmisión será como en el tiempo real será en el tiempo real del Señor gracias Señor gracias Señor gracias gracias por tu amor y tu misericordia gracias Señor gracias bendito sea tu nombre seguimos declarando victoria en esta hora tú puedes decir levanto mis manos aunque no tenga fuerzas levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos yo puedo sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos santo gracias Señor gracias gracias Señor gracias guerreros y guerreras compartan esta transmisión compartan esta transmisión será de gran bendición estrategia espiritual para todo aquel que la escuche amén bendiciones hasta la próxima gracias